Hola, soy Nani. Bueno, pues hoy he conectado la PS3. He puesto Gran Turismo 6 y ya sabéis qué pasa con Gran Turismo 6. Hoy toca Super GT, otra vez. Pero bueno, ya sabéis que la Super GT es de mi categoría preferida de circuitos, ¿vale? Más que ninguna otra. Y como ya comenté en un vídeo anterior hace tiempo, de todos los juegos que tienen coches de la Super GT, que normalmente son Gran Turismo, ¿vale? Hay algunos otros juegos que también incluyen algunos coches, pero bueno. En concreto, Gran Turismo 6 es la que tiene el abanico más amplio. Están casi todos los GT300 y casi todos los GT500 de la época, ¿vale? Ahora de los actuales lógicamente no, porque ya no está actualizado. Pero bueno. Y ya que he puesto Gran Turismo 6 y bueno, y en Gran Turismo Sport no sale el GT300, pues hoy vamos a correr con el GT300, ¿vale? Con la categoría inferior. Que la verdad es que es una categoría que me gusta mucho. Y bueno, estamos... Bueno, ponemos modo arcade, a ver. Creo que aquí carrera única, circuitos mundiales, ¿vale? Hacemos alguna carrera de real, pero... Para no hacer lo típico de circuito japonés, vamos a hacer una carrera en algún otro circuito. A ver, ¿dónde podemos correr? Eh... Ahí está Monza, que no estaría mal. Que ahora hace días que no corro en Monza. Spaa también está chulo. Le Mans no, que lo tengo reciente. Norburg Grimm... Nah, tampoco Norburg Grimm. No demasiado largo, quizá. Pues... Hacemos Monza. Está Fuji, Suzuka... Ya sabéis que Suzuka es mi... Es mi circuito favorito. Pero... Podemos hacer Monza, ¿no? Ya está. Monza con Chicans, ¿vale? Venga. Eh... Coche... Elegir de favoritos... Vale, bueno, aquí están todo lo que os decía, ¿vale? Eh... En principio están ordenados en favoritos mis... Mis coches de la Super GT. GT500 por aquí. Ahí empiezan GT300, ¿vale? Aquí está el ASL Araia. Este coche es muy chulo. El Subaru Impreza Cusco, ¿vale? Aquí ya está el Silvia. El... El Toyota Celica. El Lexus, la siguiente versión, digamos. El Toyota MR2. Eh... Ah, bueno, aquí hay un GT500 mezclado. Ahí está el otro SL. Por aquí los dos Amemilla, ¿vale? Los dos RX-7. Subaru VRZ, ¿vale? Que esto es de los más nuevos, prácticamente. Y el... Y el Cusco, el último Subaru Impreza, ¿vale? Después de... De los blancos y el negro. Aquí está el blanco, ¿vale? Que en realidad no es... El de Cusco es un especial de gran turismo, pero bueno, la decoración no es. Pero bueno, es blanco con los fuegos redondos, con el 77 de dorsal. O sea que viene... Viene a ser el que era antes. Eh... Pero vamos a coger algo... El Lexus, por ejemplo, corre muchísimo. Va muy, muy bien. Y el Subaru, por ejemplo, también el VRZ. Pero vamos a coger el... El RX-7, ¿vale? Eh... Cogemos el de la versión del 04... Bueno, la última, la del 2006, ¿vale? Eh... Tiene, nada, dos caballos más. Tampoco no habrá mucha diferencia. Vengo. Que el RX-7, como sabéis, es motor ratatorio y tiene... Hay un ruido un poquito especial, ¿vale? Y... Bueno, Monza no es un circuito muy, muy largo. Vamos a poner cinco vueltas. Bueno, no creo que se quede muy largo el vídeo, ¿no? Tenemos aquí la... Mi volante, mi Trustmaster T-150, ¿vale? Ya sabéis que es una base modificada. Le saqué el aro del volante. Aquí dentro tengo la botonera, ¿vale? Está Button Box. Está la placa del volante. Tengo el cambio secuencial este, que es un stick arcade modificado. Tengo un freno de mano, ¿vale? También hecho por mí. Aquí una botonera, que esta botonera no se usa en este... Bueno, como va por USB, no se puede usar en la PlayStation 3. Y, bueno, y el volante. Eh... Voy a montar el Sparko este, ¿vale? Esta réplica de Sparko. Eh... Los botones estos son funcionales, una X redonda, ¿vale? El L2-R2. Están por aquí cableados a un conector, ¿vale? Que conecto aquí. Y entonces, tanto tengo botones tanto aquí como en el volante. Y aparte las levas, ¿vale? Unas levas impresas en 3D, con unas... Bueno, con unas palas metálicas, ¿vale? De aluminio, creo que son. Tenéis en el canal modificaciones de todo. En la lista de reproducción de tanto del volante, de cómo ha ido haciendo los... Bueno, los aros y todo eso, ¿vale? Y nada, poco más. Eh... Lo que, si no me equivoco, en esta época, los coches de la Super GD todavía iban con el cambio secuencial, ¿vale? O sea, con palanca, me refiero. No iban con levas. Entonces, no sé. No sé si usar las levas o usar la palanca. Incluso, creo que... Bueno, no sé si todos, pero bueno, la gran mayoría en esta época iban con el volante redondo, normal, no era abierto ni mucho a menos, pero bueno. Pues nada, vamos a empezar. Una pena no haber descubierto el tema del volante en la época de la Playstation 3, porque la verdad es que en este juego, en el resto de juegos de Playstation 3, no. El volante no va bien, porque no estaba en el juego, no estaba diseñado para... para el volante. Pero en Gran Turismo Sport, la verdad, hay en Gran Turismo 6, la verdad es que va muy bien. El forfe va que es flojito, no es muy fuerte. Bueno, se podría ajustar, ¿vale? Con algo externo como ese... como ese adaptador que tengo para la Xbox y tal, que ahí sí que permite ajustar la dureza del forfe y tal, pero bueno, está bien. Ya sabéis que yo cuando me pongo Gran Turismo 6 es más que nada por rollo Remember y porque se me hace una versión muy arcade para jugar, que bueno, se supone que es el Real Travel Simulator, pero bueno, a mí... a mí se me hace un poquito arcade, eso no quiere decir que no cometa fallos ni mucho menos, eh, que... pero bueno, como siempre juego, casi siempre juego en GT300, porque en GT500 más o menos siempre se puede jugar en otros juegos. Aquí el audio no es que sea muy bueno, pero bueno, se escucha como el zumbido del coche, que es diferente, no suena... no suena normal por el motor rotatorio. No sé si está muy conseguido o no, es un poco agudo, pero bueno, entiendo que es algo así realmente. Y venga, el circuito de Monza no es un circuito muy difícil, tiene un par de chicanes y un poco más justitas, pero bueno, después no tiene mucha complicación. Y voy sexto ya, la verdad es que la dificultad de Gran Turismo nunca es muy muy alta. Estoy intentando ir sin limpio, sin adelantar muy brusco, ni tocarles, pero bueno... Bueno, pero por lo que veo hay dos que van un poco más adelante, aquello que están un poco más... Sí, puede que me cueste un poco pillarlos. Aquí se ve el de receta, por ejemplo, pillando un poco de rebufo que está mucho más rápido que yo. Uy, se ha chocado ahí el Cusco. Le ha ganado la tostada, el ASL a la empresa. Raro, ¿eh? Porque en Gran Turismo no suelen fallar los coches, ¿eh? Aquí vamos en parabólica, en la curva esta súper rápida, pero con tráfico... Bueno, mira, me dejo un poco de hueco por aquí. No abusaremos, no adelantaremos los dos. A ver si le dejamos un poco de espacio. No. He intentado dejarle espacio, me ha dado, pero bueno. Vamos, aquí bajamos a tercera, frenando un poquito. Aquí salimos al piano, bien. Y aquí lo mismo, bajamos a tercera. Quizá aquí hay que frenar un poquito menos, que es más abierta. Y lo mismo, a tocar piano. Aquí en Gran Turismo 6 lo que pasa es que el rebufo está un poquito exagerado. Y coges unas velocidades pillando rebufo que asustan. Es una pena, ¿eh? Que la Playstation 4 no sea retrocompatible con Playstation 3. Porque este juego, no con mejores gráficos, porque bueno, ya se ve bastante bien. Pero con un poquito más de FPS, yo creo que... Porque a veces sí que se nota como que va un poco a golpetones el frame rate, pero... Sería un lujo poder jugar este juego un poquito más fluido. Porque ya digo, es bastante... Bueno, no es arcade, ¿no? Pero bueno. Comparado con otros actuales, sí que... Es bastante permisivo, digamos. Venga, vuelta tres, voy cuarto. Bueno, los primeros se le sigue bien daño, que tampoco voy tan mal. Vale, al final sin pensarlo estoy usando las Leos. Supongo que es instintivo ya. Ahí no me dejaba mucho hueco, me di un poco por fuera. Hacemos consecuencia, pero vamos a cambiar con... Pues a tener Leos. Aunque en realidad el cambio tendría que estar en el otro lado, porque es un coche japonés, se supone. Oh, ha ido cambiando, ¿ves? No. Pues sí, vamos a hacer que no seرجa, lo hagas. Ahí vamos, vamos a hacer las leas que lo que estábamos... Ya vamos, vamos a hacer 200 estadounidenses... Ya vamos, vamos a hacer que lo que ya hay que hacer, vamos a hacer. Vamos a hacer porque ya no hay que hacer. Ya vamos, vamos a hacer un segundo. Vamos, vamos a hacer que lo vamos a hacer. por lo que veo llevo el amembilla justo delante igual que el mío el primero creo que es el garailla el garailla si adelantamos a uno de los dos, tampoco a los dos porque no quiero tampoco dar una vuelta en solitario aquí con redujo es un poco más sencillo adelantar pero bueno, viene por ahí, venía en mi busca uy, que me pasa vamos frenando ya, que no quiero adelantarle todavía quiero seguirlo un poco lo bueno de estos coches de la gt300 es que no son muy potentes bueno, unos 300 y pico caballos, pero bueno que que pese a ser tracción trasera, bueno menos el Subaru que es 4x4 aunque sean tracción trasera se aguantan muy bien, vale los gt500 si que algunos son un poco más nerviosos y que sigue poleando un poquito, pero la verdad es que aquí con estos no hay mucho problema bueno, vamos a dejarlo que vaya adelante y en la última vuelta la atacamos un poquito vamos aquí a su lado vamos accionando ya me faltaré para no coger el rebufo y aún así, bueno pensaba que íbamos igualados, pero no parece que voy un poquito más rápido frenaremos pronto bueno, tiramos ya pues la verdad es que ha sido una pena no haber conocido el... como mínimo el 350 en la época de play 3 porque hubiera sido muy divertido jugar online con un volante competente en la precisión 3 en esa época no me lo había planteado, pero bueno ahora, bueno, se puede jugar igualmente pero online ya no existe, pero bueno como mínimo aquí en casa para dar unas vueltas y como digo, gráficamente, pues yo lo sé bastante bien bueno, en la época de lo mejorcito y ahora, bueno, tampoco se ve tan mal la verdad, está bien bueno, pues venían por ahí, eh o sea que... uy, me despisto voy mirando... uy, que me adelantan iban mirando el retrovisor porque veía que venían ya muy cerca uy, qué desastre van a ganar la última curva jajaja ¿llego o no llego? sí, primero bueno después de esa pasada por la hierba bueno, pues ya está dejamos aquí la repetición de la memilla del RX-7 y nada, espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis, like, suscribir y activar la campana para más vídeos ¡nos vemos! así señosos chau 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 Gracias por ver el video.